Y para llegar a tu corazón, mi amor, simplemente, simplemente, seminario, tesor Para que lo sientas, mi amor Porque somos originales y metales de la comuna de Calvóculo, amigo Baila, 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 mi amor Suavecito, chiquita Me hubiera dicho que no tenías ganas de enamorarte, tal vez Te hubiera dicho que por favor buscaras en otra parte Y en vez de eso dijiste, que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí y así caí Si hubieras sabido que querías jugar, que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde, ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar, que esto no era objeto de tu intimidad Y hubiera guardado mejores besos, besos que te daba Para alguien sincera, que sin importar Para otra mujer que sí nos valorará Si hubieras sabido que querías jugar, que esto solo era una aventura Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde, ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar, que esto no era objeto de tu intimidad Si hubieras sabido que querías jugar, que esto no era objeto de tu intimidad Si hubiera guardado mejores besos, besos que te daba Para alguien sincera, que sin importar Para otra mujer que sí nos valorará Así hace nada más, hace nada más, recuerda chiquita Porque somos los únicos que le amas a tu corazón, mi amor Y las palmas arriba, 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 arriba Baila, baila mi amor Baila, baila mi amor